¿Qué piensas? ¿Sabes que tiene el lento? ¿Qué quiero oír decir? Téjelo ahí para hacer el... Para volverte a tener... Ok. ¿Qué quiero oír decir? ¿Qué piensas? ¿Qué tiene el lento? ¿Qué quiero oír decir? Para volverte a tener... ¿Qué quiero oír decir? ¿Qué quiero oír decir? Para volverte a tener... Usted tiene que ser la segunda de todos los... ¡Usted! Escuchemos esa baron toque nada más... El final... Ok. Han RAW ¿Qué piensas, que tiene el lento? ¿Qué piensas que tiene el redor? Quiero oír decir Que no te estás muriendo en mí Quiero oír decir ¿Qué piensas sin que tiene el redor? Quiero oír decir Que no te estás muriendo en mí Quiero oír decir Que me cobres así Para volverte a tener Que me cobres así Para volverte a tener Está como... Está como... Para volverte... Está como... No suena bien El para volverte a tener Quiero oír decir ¿Qué piensas sin que tiene el redor? Quiero oír decir ¿Qué piensas sin que tiene el redor? Quiero oír decir ¿Qué piensas sin que tiene el redor? Quiero oír decir ¿Qué piensas sin que tiene el redor? Quiero oír decir ¿Qué piensas sin que tiene el redor? Quiero oír decir otro para hacer una alta ahi que mas, que mas, que mas podre hacer hable si el que mas dale que piensas que tiene el mentor quiero oír decir que no te estas mojando en mi quiero oír decir que piensas si que tiene el mentor que mas, que mas podre hacer de nuevo se le pifio ahi pero oír decir que piensas si que tiene el mentor que mas, que mas, que mas podre hacer para volverme a tener que mas, que mas podre hacer para volverme a tener para volverme a tener mas, a grande la vista mas, a grande la vista o mas bien es la mas pequeña esta pequeña esta mini a ver lo de antes a ver lo de antes que mas, que mas... que mas, que mas.... que mas... que mas... ¿Qué más podré hacer para volver a tener? ¿Qué más? ¿Qué más podré hacer para volver a tener? ¡El Gua! Ok Vamos a ver si está la idea ¿Cuántos ganaron? Ahí no hay nada, ¿verdad? ¿Qué más podré hacer para volver a tener? ¿Qué más? ¿Qué más podré hacer para volver a tener? No pienses a ti No pienses a ti ¿Cómo era? No acuerdo Pa, 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 pa Nada más, sí Espérese Para huir, para huir a la... Sí, no, ya, ya, ya ¿Ya se acordó? ¿Qué más podré hacer para volver a tener? No pienses a ti 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 Ahí ya se lo sigue de una vez No pienses a ti 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 y ya tengo que estar en el... porque ahí en el otro entra al revés no porque de hecho usted se espera uno y después entra en contra no o sea de uno sin, de uno sin, si, el primero sin, si, 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 para que se oiga más como pero entonces ahí si hago el último si, ahí si y el último, el que está haciendo, el último no lo haga pa 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 nada más, no lo jale no, yo lo jalo pa 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 no, será más, más bonito seco pa 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 porque ahí usted hace pa 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 entiendo eso, contrasto bueno, edítele, a ver, si no se quita que más podré hacer para volver a mirar donde se sube y a ti porque que más podré hacer para volverte a tenerlo ¿qué más, qué más podré hacer para volverte a tenerlo? no pienses solo en ti para volverte a tenerlo por dentro de la canción la canción por dentro de la canción por dentro de la canción por dentro de la canción como cosas que estoy todo lo que está haciendo y poder Las cosas que digo tienes Un par de cosas me tienen aquí Ofreciéndote lo que pienso Toque la imaginación para mirar ante el de Quiero oír decir Que no te estoy murmurando en mí Quiero oír decir ¿Qué piensas que tienes dentro? Las cosas que digo tienes Un par de cosas me tienen aquí Ofreciéndote lo que pienso Toque la imaginación para mirar ante el de Quiero oír decir Que no te estoy murmurando en mí Quiero oír decir ¿Qué piensas y qué tienes dentro? ¿Qué más, qué más podré hacer para volverte a temer? ¿Qué más, qué más podré hacer para volverte a temer? No pienses solo en ti ¿Qué más, qué 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 más podré hacer para volverte a temer? Las cosas que digo Las cosas que digo Las cosas que digo ¿Qué piensas que tienes dentro? ¿Qué piensas que tienes dentro? Y todo lo voy a decir Que no te estás guiando En mí te voy a oír decir ¿Qué piensas que tienes dentro? Y quiero oír decir ¿Cómo estás en tu alma? En mí te voy a oír decir ¿Qué piensas que tienes dentro? ¡Mirando a ver la mierda, man! ¡Pero! Vamos a tomar eso que es esa noche, ¿eh? No grabo eso, haz ahí ¿No grabaron eso? Ahí la tiene la par ¿No grabaron eso de Miranda? ¡No! Miranda ¿Cuál sigue? Queso, yala Yala Durmandenio Vamos a hacer ese falsitito de torta de la mareta Que estoy Estoy hot Vamos a hacer unos Vamos a hacer unos Vamos a hacer unos Pa, pa En, pa, pa Engacetando frío afuera Y ya está bien No paro de pensar en las miradas No quiero ni pensar en lo que vamos a hacer Todo el dolor Todo el calor Compenetrándonos Empatándonos Yo ya sabía que esto ya sabía En, el tiempo que nos toma llegar Hasta el final Nos, envuelve el sentimiento Quizás De este trance De volar De este trance De volar Algo más feeling Que tan calor Que tan fuerte ¡Acepta esto Prima Fuera Cuena Cuena Acaita esto Prima Fuera Cuena Cuena Cuenta 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 Estaba llegando a mi alma Hoy llegando yo también En el tiempo que nos toma llegar hasta el final No se puede el sentimiento quizás De este tra... En el tiempo que nos toma llegar En el tiempo que nos toma llegar hasta el final No paro de pensar en las miradas Ya no quiero ni pensar en lo que vamos a hacer Todo el dolor, todo el calor Compenetrándonos, empapándonos Yo ya sabía que esto ya sabía En el tiempo que nos toma llegar hasta el final No... Esto va atrás, ¿no? Sí Nos envuelve el sentimiento Empapándonos Yo ya sabía que esto ya sabía En el tiempo que nos toma llegar hasta el final Nos envuelve el sentimiento quizás De este trance De volar De este trance De volar De este trance De este trance De este trance Se atrasó en el último Sí, se atrasó en el último Ahí Sí, se atrasó en el último